Bien, estamos con Martín Barrio Nuevo, está visitando Mercedes, hoy un acontecimiento importante para la familia de Mercedes, como es el Día del Padre, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, la verdad que sí, vine también con mi familia, con mi señora y mis hijos para también compartir con ellos el Día del Padre, la verdad que... Y compartir con todos los vecinos de Mercedes, con Víctor, sobre todo en esta fiesta que se está desarrollando, la verdad que impresionante la cantidad de gente y tiene que ver con el acompañamiento que tiene Víctor en su gestión, así que también para nosotros, traerles el saludo de Camau, de Camau Espínola, que para nosotros es muy importante estar presente en Mercedes y acompañándolo a Víctor, me parece que es un intendente que viene poniendo todo de sí y aún con los obstáculos que se le ponen día a día, sigue avanzando en la gestión para todos los mercedeños. ¿Cómo está la campaña? ¿Falta muy poco ya para el 5? Bien, muy bien, la verdad que trabajando muy fuerte, recorriendo toda la provincia, desdoblándonos entre el interior y en la capital, trabajando muy muy fuerte, hoy estamos acompañados de Alicia Locatelli, de María Giró, acompañándolo a Víctor. Vamos a estar pronto en Mercedes, vamos a estar si Dios quiere el 1 de julio, acá en Mercedes, junto a Camau y al Ministro de Agricultura, Casa Miquela, va a venir él a Mercedes, vamos a hacer centro acá, van a estar visitándonos seguramente otros 26 intendentes de la provincia para un apoyo económico que tiene que ver con equipamiento, con tractor, con rastra, para los distintos municipios, para el laboreo de la tierra de los pequeños productores. También traer hoy la noticia de que Camau junto con Víctor gestionaron ante nuestra presidenta una asistencia financiera de 2 millones de pesos y bueno, hoy traerle a Víctor esa asistencia en nombre de Camau, para nosotros también es muy importante, que solo se trata de restituir parte de lo que se le sacó en este tiempo. Yo vengo trabajando con Víctor desde el inicio de gestión y conozco que solo el Fondo Federal Solidario ya se le retasearon más de 2 millones de pesos, que los concejales luego pidieron un embargo, vaya a saber uno para gastar en qué, de otros 2 millones de pesos. Y entonces desde el Estado Nacional, desde nuestra presidenta y bueno, con el acompañamiento de Camau se ha obtenido esta asistencia financiera para que Víctor pueda avanzar con muchos de sus sueños. Ya estamos acá al lado, uno de los sueños cumplidos que es el corsódromo, otro de sus sueños tiene que ver seguramente con el parque acuático, ojalá esto también le sirva para el inicio de esa obra. Y sobre todo que Víctor se sienta acompañado y sepa la ciudadanía de Mercedes, que Víctor no está solo, que cuenta con Camau, que cuenta con este equipo de futuros legisladores que lo van a estar acompañando, defendiendo lo que es justo, que los mercedeños tengan lo que es de ellos, porque así como se les sacaron estos 2 millones de pesos al Fondo Federal, como se les embargaron estos otros 2 millones de pesos, también a Mercedes se les retuvieron en el primer cuatrimestre 5 millones de pesos del Fondo Federal Solidario. Todas estas cosas tenemos que ser capaces de discutir en la provincia para que Víctor disponga de esos fondos, porque es un excelente administrador, lo demostró en toda su etapa de su vida privada como un exitoso empresario, pero un exitoso empresario con visión en lo social, que fue lo que lo caracterizó siempre. Entonces, qué mejor que darle a nuestros buenos administradores los recursos para que justamente lo vuelquen en su pueblo. En este caso, el acompañamiento que es explícito desde Camau, de todo su equipo, de todo este grupo de legisladores, tiene que ver con eso. Nos reunimos, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Felicitaciones. Feliz Día del Padre también para vos, para todos los vecinos de Mercedes. Y felicitaciones a todos los mercedeños, porque a pesar de los palos en la rueda, están creciendo y mucho como ciudad, como comunidad, y me parece que son los más importantes. Muchas gracias.